¡Gozo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, salve! ¡Vaya a pasear junto a mi grupo familiar! ¡Que el pasantiempo sea mi trivial! ¡Las cosas que yo no puedo comprar! ¡Mi viejo almacén! ¡Mi viejo almacén! ¡Y los parques y las plazas! ¡La vieja cancha de fútbol! ¡Y los parques y las plazas! ¡Regala chocolates porque! ¡Sí! ¡Feliz de estar teniendo todo el pelo! ¡Viejo almacén! ¡Mi viejo almacén! ¡Y los parques y las plazas! ¡La vieja cancha de fútbol! ¡Con 2-0-8-1! ¡Dónde lo que va a importar! ¡Será lo que comprará! Lo que compras es lo que tú eres Eres más y más cosas compras ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Sí! ¡Saltamos! 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 ¡Sí! ¡Saltamos! 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 ¡Saltamos!